Ejercicio 1.1 Dibuje a mano la gráfica de la función y determine su dominio y su contradominio g de x igual a 5 menos x al cuadrado Para ello lo que vamos a hacer es graficar una serie de puntos antes de trazar la gráfica completa y para ello necesitamos evaluar la función a ciertos valores de x como para darnos una idea de cómo es la gráfica de la función podemos observar la función es una ecuación con una x elevada al cuadrado eso quiere decir que es una parábola observen que la x que está elevada al cuadrado tiene un negativo por delante eso nos indica que la parábola es negativa va hacia abajo el foco va hacia abajo bueno, nos daremos cuenta evaluándolo aquí situaremos los valores de x y acá los valores de y o la función evaluada en esos valores de x entonces, con tres puntos sería más que suficiente pero pues vamos a calcular varios a ver por ejemplo cuando x vale qué sé yo menos 3 cuando x vale menos 3 vamos a evaluar la función en menos 3 y nos queda 5 menos 3 al cuadrado entonces observemos que nos queda 5 menos el menos 3 está elevado al cuadrado como está elevado al cuadrado es positivo entonces nos queda 5 menos 9 cuando un número lo elevado al cuadrado me da positivo es 9 positivo pero ahí por delante este negativo entonces hay que dejarlo 5 menos 9 nos da menos 4 evaluémosla cuando x vale menos 1 entonces la función cuando x vale menos 1 nos queda 5 menos menos 1 al cuadrado esto es igual a 5 menos 1 elevado al cuadrado nos da 1 positivo nos queda 5 menos 1 esto nos da 4 positivo ahora cuando x es 0 cuando x es 0 pues nos queda 5 nomás obvio cuando x vale 1 como es una parábola vamos a encontrar que los valores se van a repetir entonces la función evaluada en 1 nos queda 5 menos 1 al cuadrado sale el 1 nos queda 5 menos 1 y esto nos da 4 positivo y cuando vale 3 no necesariamente estos valores tienen que ser estos pueden ser otros la cosa es que nos dé una idea que los puntos nos den como una especie de proyección por donde puede alcanzar valores la función y saber más o menos por donde trazar nuestro gráfico entonces 5 menos 3 al cuadrado 3 al cuadrado es 9 5 menos 9 nos da menos 4 miren que los valores se repiten en menos 1 y 1 en menos 3 y 3 entonces hay simetría a lo largo del eje para darle una visualización a esta gráfica lo primero que tenemos que hacer es trazar nuestros ejes coordenados el eje horizontal lo nombraremos como el eje x el eje vertical como el eje y situaremos los números acá está 1 2 3 4 5 menos 1 menos 2 menos 3 menos 4 menos 5 1 2 3 4 5 6 positivo 1 2 3 4 5 6 negativo situemos las coordenadas entonces cuando x vale menos 3 a ver miremos aquí tenemos menos 1 menos 2 menos 3 cuando x vale menos 3 y vale menos 4 entonces vamos para allá hasta hasta menos 4 1 2 3 4 aquí está menos 4 este es nuestro primer punto que tiene una coordenada que tiene una coordenada de menos 3 coma menos 4 listo cuando x vale menos 1 y vale 4 entonces menos 1 y 4 positivo aquí está el 4 positivo este punto de acá tiene una coordenada tiene coordenadas menos 1 coma 4 cuando x vale 0 estoy ya graficando este cuando x vale 0 y vale 5 positivo es este puntico de acá coordenadas 1 coma 5 cuando x vale 1 y vale 4 es este otro punto coordenadas 1,4 cuando x vale 3 y vale menos 4 coordenadas 3 coma menos 4 vamos a graficar la función la función entonces nos queda algo así vamos a hacerla pasar por los puntos que graficamos nos queda muy rara ¿no? demos otros dos puntos como para que nos quede mejor ¿cuáles dos puntos? a ver cuando x vale 2 y cuando vale menos 2 sabemos que se le va a repetir entonces si no que hagamos el cálculo esto nos queda 5 menos 2 al cuadrado es 4 esto es 1 positivo y lo mismo pasará con esta hay necesidad de hacerla ¿no? sabemos que vale 1 entonces vamos a graficar el punto cuando vale menos 2 vale 1 cuando vale 2 vale 1 ahora sí intentemos realizar el gráfico de nuestra parábola más o menos así es un dibujo aproximado podríamos volverlo a intentar y ahí queda está bien entonces miremos a ver ¿cuál es el dominio? mire que x podríamos seguir evaluando x de forma negativa y x de forma positiva de tal forma que x podría llegar a alcanzar valores desde menos infinito hasta infinito y en y podemos alcanzar valores desde menos infinito hasta un máximo de 5 ¿sí? porque mire que la función no sube más aquí no hay más no va a subir entonces ella puede bajar todo lo que quiera a medida que yo siga evaluando los valores de x voy a encontrar que puede llegar hasta un valor muy 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 grande pero negativo y el máximo valor positivo que va a alcanzar es de 5 entonces con eso ya podemos declarar el dominio de la función o sea los posibles valores de x van desde menos infinito hasta infinito y los posibles valores de y van desde menos infinito hasta el valor de 5 inclusive el 5 ¿no? entonces por eso este corchete de esta forma y listo eso sería todo el ejercicio